Sí, hoy hemos hecho entrega de las mochilas técnicas que recibimos del PRONAFE. El PRONAFE es el programa nacional de formación de enfermeros a los que la escuela pertenece y que todos los años entregan para los estudiantes de segundo año estas mochilas técnicas. ¿Qué tienen estas mochilas? Las mochilas tienen diversos elementos que les sirven a los estudiantes para básicamente la práctica de segundo y tercer año. Y por supuesto después, bueno, la pueden seguir usando en el curso de su desarrollo profesional. Tienen, por ejemplo, tensiómetro para adulto y para niño, termómetro digital, linterna, oxímetro de pulso, tienen variados centímetros para, bueno, distintas mediciones, tienen un reloj, una caja de guantes, tienen algún instrumental también. Bueno, o sea, una serie, son 20 elementos en total que los enfermeros utilizan en su práctica. Qué aporte importante, ¿no?, para cada uno de los estudiantes y qué ayuda para la institución también que puedan tener con este material los alumnos. Sí, sí, realmente pertenecer al PRONAFE es muy importante para la institución y para los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos reciben, bueno, esto todos los estudiantes de segundo año. Y además el resto, tanto los de primero como los de tercero también, y los de segundo, muchos de ellos reciben las becas que también corresponden al PRONAFE. Eso no es para la totalidad de los estudiantes, ellos deben hacer los trámites y, bueno, y después algunos las reciben y otros no, según la evaluación que el organismo hace de cada postulante. Sí quiero aclarar que tanto en la Corte 2020 como 2021 esos chicos no recibieron las mochilas y eso ha sido por, bueno, a causa de la pandemia la compra no se realizó y, por lo tanto, los estudiantes no la recibieron. Es importante aclararlo, es una pena que así haya sido, pero, bueno, son consecuencias por ahí de la pandemia que hemos atravesado. Lo aclaro porque puede haber alguno de los estudiantes que esté viendo la nota y dice, bueno, yo no la recibí, pero justamente porque ha correspondido a esos años. ¿Cuántos son los estudiantes que recibieron este beneficio? Este año son 28 en nuestra institución, todos los que están cursando las prácticas profesionalizantes de segundo año. ¿Cuándo los van a poner en práctica estas mochilas? ¿Cuándo comienzan a hacer para empezarlas a usar? Bueno, ellos están haciendo prácticas desde principio de año, todavía están dentro de la institución. La institución cuenta también con simuladores clínicos, varios de ellos los hemos recibido del PRONAFE también. O sea que en esa parte ellos ya están haciendo prácticas. La mochila les va a ayudar a tener estos elementos, contar con ellos cuando vayan. A partir del mes de agosto este grupo va a comenzar a asistir en la ciudad de Córdoba, a la maternidad provincial y al hospital de niños. A partir del mes de agosto este grupo va a comenzar a asistir en la ciudad de Córdoba. Gracias.